... Hola cariño, ¿cómo estás? Jolines mamá, que te he dicho que no me llames Que te dejas un dineral en estas llamadas Venga, cuelga y te llamo yo No, si, no hace falta Era tan solo para saber cómo estás Todo bien, aquí, sin novedades A punto de irme a trabajar, ¿y tú? Pues aquí, en casa Sola Bueno, pero habrás quedado con las niñas para pasear, ¿no? No, no, hoy no Hoy voy a pasarme por el parque A ver si veo a tu niña Mamá, ¿qué te he dicho de esas cosas? Que no me cuentes nada de eso, que aquí ni siquiera he conocido el padre de mi hija Sí, 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 perdona, es que siempre me hago un lío Hija, es que cuando paso por el parque y te veo allí Más viejecita Mamá Mamá Ah, no te enfades Pero es que si no te hubieses ido tan lejos ¿Y a dónde querías que me fuera? ¿Al 99? ¿Al 2003? No, no, no sé ¿A Barcelona? Pero mamá, en Barcelona las cosas están igual que en Madrid Mira, a mí me hace tan poca gracia como a ti haber tenido que venir al 85 a encontrar trabajo Pero ya ves cómo está todo en el 2012 Bueno, sí, 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 ya lo sé, hija Pero al menos si puedes venir pronto a verme No lo sé, mamá Lo intentaré, pero ya sabes lo caro es que están los viajes en el tiempo Igual, cuando ahorro un poco ¿Qué es eso? ¿Tienes una llamada? Sí, cariño, espera un segundo que voy a ver quién es No, ya cuelgo yo y luego te llamo ¿Sí? Mamá, soy yo, llámame ¡Ay, hija! ¿Quién era mi hermano? ¡Ay, sí, hija, sí! ¿Y qué te ha dicho que le llames? Ni se te ocurra que te llame él, que para eso le han dado la beca No, espera, espera, espera un segundo ¡Mamá! Hola, cariño ¿Cómo estás? Bien, mamá, necesito dinero Claro, cariño Oye, las albóndigas te llegaron Joder, mamá, deja de llenar el congelador de tuppers Cuando lo recojo aquí no hay quien se los coma Están hechos un asco Ay, claro, es que me hago un lío Ya, ya, bueno, el dinero Necesito 500 euros ¡Qué morro tienes, Dani! ¡Hombre, la hermanita! ¿Qué haces ahí escuchando, Cotilla? ¿Y tú? ¿Se puede saber qué haces en el 2030? Porque mucho me voy a ir a estudiar porque aquí la educación está fatal Y yo solo te voy a pidiéndole dinero a mamá Hago lo que me sale de la polla Uy, muy bonita, Dani, muy bonito Mira, déjame en paz No, eres tú el que tiene que dejar en paz a mamá Si quieres pasarte el fin de semana viajando en el tiempo de fiesta en fiesta Te lo pagas tú ¿Pero qué dices? Joder, Dani, que te di el otro día en la tele En una fiesta de Andy Warhol Oye, que te den No, que te den a ti No, a ti A ti, mira que... No, mira nada Mira tú, pesada Escúchame un poco Esto lo hago por amor ¡Ah! ¡Ah, por amor! Bueno, bueno, esa sí que no me la esperaba ¿Y se puede saber quién es la afortunada, Casanova? Tu hija Nos hemos conocido aquí en el futuro, en una fiesta Y nos queremos No, no Sí, nos queremos Y nos vamos a ir de aquí, ¿sabes? A 1960 Porque está embarazada y nos vamos a casar Queremos crear a nuestra hija allí Y le vamos a poner el nombre de mamá ¡Ay, qué bonito, hijo! 1960 Justo el año que yo nací ¡Hijo! ¡Dani! ¿Estás ahí? ¡Cariño!